El momento tiene que ver con una nueva instancia en la causa del espionaje ilegal porque piden la indagatoria de la ex número 2 de la AFI, Magdalani. La fiscal le acaba de pedir la indagatoria al nuevo juez de la causa, al doctor Auger. Y ya está con nosotros, vía telefónica, Vanessa Petrillo para brindarnos más detalles respecto de esta última noticia. Sí, bueno, la indagatoria no es solamente para Silvia Magdalani, sino también para Gustavo Arriba, quien era el titular de la AFI, es decir, que la cúpula de la AFI está seriamente comprometida en esta causa y se pidió directamente la indagatoria, es decir, que tengan que declarar como imputados por el espionaje ilegal que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri. Esto, bueno, se aceleró muchísimo tras las declaraciones de los ex agentes de la AFI que estuvieron prestando declaración días atrás ante el Juan Villena, que fue apartado. Ahora la causa la tiene el juez Juan Pablo Auger, quien ha decidido directamente citar a la cúpula de la AFI. Este es un pedido que hizo la fiscal del caso, que es Cecilia Incargona, que ya tiene delegada a la investigación y considera que ya hay elementos suficientes como para que tanto Arribas como Magdalani presten declaración como sospechosos. Bien, o sea que no es ninguna, no es instancia de ninguna de las partes, sino de la fiscal, bien, si bien es una parte del proceso. Sí, 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 la fiscal la que impulsa la causa y la que tiene delegada a la investigación es la fiscal que venía actuando tanto en la causa del espionaje ilegal que tenía Villena como en la causa que tenía auge del espionaje que se hizo al Instituto Patria. A raíz de todas las declaraciones que se vinieron tomando y todas las pruebas que tiene en la causa, la fiscal consideró que ya es hora, porque hay elementos suficientes, de indagar a quienes estaban arriba de todo en la AFI que son Cecilia Magdalani y, por supuesto, Gustavo Arribas como la cabella del organismo. Bien, también trascendió que Magdalani ya ha elegido un abogado defensor, como dice también, un perito informático para que actúe en esta causa de su parte, ¿no? Sí, claro, tanto Arribas como Magdalani tienen abogados nombrados porque están sospechados de un principio, estaban imputados, lo que pasa que hasta ahora no se había pedido la indagatoria. El juez Villena, que era el anterior, venía tomando las declaraciones de abajo para arriba. De hecho, citó a todos los agentes que detuvo, bueno, ahora ya están la mayoría, ya están bajo arresto domiciliario o escarcelados y tras las declaraciones que se tomaron en la causa, bueno, ahora sí se define que la cúpula de la AFI también tuvo responsabilidad en estos seguimientos y en estas maniobras que se investigan y la fiscal ahora directamente pide que declaren como sospechosos. Ahora, bueno, también, por otra parte, hoy el abogado de uno de los ex agentes, Facundo Melo, planteó la nulidad, pero solamente de, bueno, de la detención y de la indagatoria, ¿no? Porque fue realizada, según la defensa, por un juez que ahora fue apartado. Pero, bueno, la causa, obviamente, como vemos, sigue adelante. Está, bueno, una decisión muy importante de la que toma la fiscal y, bueno, seguramente el juez Juan Pablo Augé de indagar a quienes estaban en lo más alto del organismo de inteligencia. Sí, se había trascendido y los rumores se iban creyendo a medida que pasaban los días y a medida que pasaban las declaraciones de los ex agentes de la AFI diciendo, bueno, nosotros cumplíamos órdenes. Entonces todo el mundo decía, si alguien dio la orden, ¿de dónde viene esa orden? Cuando iba escalando en planos superiores, dice, bueno, acá si vienen órdenes, vienen desde la cúpula de la AFI y ellos tienen que ser citados en indagatoria en esta causa y es lo que acaba de peticionar allí la fiscal, entonces. Sí, los ex agentes señalaban siempre a Alan Ruiz, que era uno de los jefes máximos que daba las órdenes y por sobre de Alan Ruiz estaba la cúpula, es decir, arriba sin más galán. Bien, el doctor Augé también ha dictaminado libertades y prisiones domiciliarias también, ¿no? Exacto, sí, la domiciliaria para Susana Martínengo, que era la secretaria de documentación presidencial que trabajaba en Casa de Gobierno y era quien supuestamente alcanzaba los informes a Darío Nieto. Darío Nieto era el secretario de Mauricio Macri. Bueno, Martínengo fue inagada, pero le consiguieron el arresto domiciliario y también el juez consiguió otros, o sea, consiguió los arrestos domiciliarios a otros agentes que también fueron indagados. El que queda detenido por ahora es Alan Ruiz, que tiene que declarar ahora en los próximos días. Para esta semana está programada la indagatoria. Es el único de los ex agentes que está detenido también por la causa grande y también por la causa del Instituto Patria. Exactamente. ¿El plazo del juez AUG para definir, por sí o por no, en este pedido que hizo la fiscal? No, ya tendría que estar decidiéndolo, sobre todo porque la fiscal es quien tiene delegada la investigación y lo que ella pide o las medidas que ordena, cuando una fiscal tiene delegada, el juez las ordena rápidamente. Así que ya tendría que estar ordenando el juez AUG las indagatorias. Eso es un hecho, que declaren como sospechosos ambos imputados. ¿Es de hablar con la prensa AUG o es como Villena? No, UG tiene un perfil un poco más bajo que Villena, si te quieres, pero bueno, la verdad es que se van conociendo las decisiones, a medida que también las BPs o los imputados se van presentando y se informa algo. Pero bueno, el juez AUG tiene un perfil más bajo, si se quiere, que lo que tenía el juez Villena, que fue apartado días atrás. Vanessa, muchísimas gracias. Volvemos en cualquier momento. Cómo no, hasta luego.